La Fuerza Republicana presentó el día viernes pasado un proyecto de ley para regular este tipo de instalación de comercios, de negocios. Básicamente lo que queremos por este proyecto de ley es prohibir la instalación de este tipo de comercios en zonas urbanas, zonas suburbanas, zonas de producción agropecuaria, porque entendemos que son altamente contaminantes, porque queremos preservar la salud de los tucumanos y porque creo que no es una actividad que hay que prohibirla, sino regularla muy seriamente. El tema es altamente delicado, se contaminan napas, se contamina el aire y por más tecnología que se aplique hay que ir con mucho cuidado, con pie de plomo, porque el tema, como te digo, es altamente contaminante. Entonces, no prohibirlo, porque hace falta. De hecho, los deudos, hoy informa el diario que el 10% de los deudos reclaman este tipo de servicios. Tenemos un horno crematórico en la localidad de Tapia, ese horno está instalado en un lugar estratégico, no está cerca de lugares urbanos, pero lo que se pretende ahora es instalar uno nuevo en la zona de San Pablo. La zona de San Pablo está muy densamente poblada y es realmente muy peligroso estar en ese lugar. En esta regulación, ¿cuáles serían los otros puntos que se deberían cumplir para la instalación del diario? Bueno, se buscan una serie de condiciones para preservar la salud de los habitantes. Principalmente es la distancia con los centros urbanos, con los centros poblacionales, porque hay contaminación ya sea atrás del aire y atrás del suelo. Así que hay que buscar que los mismos tengan una distancia provincial con los centros urbanos de población.